Hola, mi nombre es Erika Gamatra y hoy vamos a cocinar boli boli. Estos son los ingredientes. Aceite, agua, pimienta, harina común, harina de maíz, sal, el concentrado de caldo de pollo, queso paraguay, zanahoria, tomate, cebolla y locote rojo, pollo. Ahora vamos a hacer la masa boli. Primero hay que colocarlo en el recipiente de agua, el concentrado de pollo, luego hay que colocar la pimienta, luego la sal, la harina, Luego de colocar todos esos ingredientes hay que amasar. Luego de amasar la masa hay que hacer bolitas de un centímetro y medio. Luego hay que colocar estos ingredientes. Luego de licuar hay que cocinar durante ocho minutos. Luego de cocinar las verduras hay que colocar el pollo, agua, pimienta y una cucharada de harina de maíz. Luego de colocar las bolitas de raíz sobre el vaso hay que cocinar por 25 minutos y ya estará listo para servir. Pasados los 25 minutos el morio estará listo para comer. Buen provecho.